La Municipalidad Distrital de San Luis presenta ¿Qué hacer en caso de sismo? ¿Qué es un sismo? Los sismos son ondulaciones de la corteza terrestre, ocasionadas por el choque de las placas tectónicas en el interior de la Tierra. ¿Cómo prepararnos? Revisa el estado de las instalaciones de gas, agua y sistema eléctrico. Mantén libre de obstáculos, pasillos y puertas. Prepara una mochila para emergencias. Esta mochila debe contener alimentos no perecibles, como galletas o enlatados, agua, una linterna, ropa para el frío, etc. ¿Qué hacer durante el sismo? Conserva la calma en todo momento. Aléjate de las ventanas, repisas o cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer. Si no puedes salir, ubícate en la zona de seguridad previamente identificada. Municipalidad Distrital de San Luis. Cristian Pérez Franco, Alcalde. Gracias. Gracias.